Tú andas diciendo que yo te ando llorando y que por ti siempre me estoy muriendo Pero no es cierto todo lo que tú dices, la que a mí me traiciona, más nunca yo la quiero Yo no soy de esos que carecen de cariño, que aunque lo odien siempre siguen llorando Mejor prefiero que me quiten la vida, antes que digas que yo te ando rogando Ya no me importa que me ame o que me odie o que te case con quien te quiera casar Ya tus caricias se salieron de mi alma y no tenemos más nada ya que hablar Ya tus caricias se salieron de mi alma y no tenemos más nada ya que hablar Yo no soy de esos que carecen de cariño, que aunque lo odien siempre siguen llorando Mejor prefiero mujer que me quiten la vida, antes que digas que yo, que yo te ando llorando Ya no me importa que me ame o que me odie o que te case con quien te quiera casar Ya tus caricias se salieron de mi alma y no tenemos más nada ya que hablar Ya tus caricias se salieron de mi alma y no tenemos más nada ya que hablar No, 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 no tenemos nada que hablar De tu cariño y el mío no tenemos nada que hablar Ya todo se acabó, no tenemos nada que hablar Mala mujer, no tenemos nada que hablar Fue de muy mala, no tenemos nada que hablar Ya todo terminó, no tenemos nada que hablar Ya todo se acabó